del libro sobre Cacho de la Cruz y lo vamos obviamente a comentar y a charlar con él El aplauso para Joaquín Doltán ¡Bravo! 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 Bueno querido ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Hola Joaquín ¿Qué trajiste? Les traje de obsequio un libro la novela anterior al libro de Cacho ¿Puede que sí? Un poco para... Que uno escribió otras cosas Perfecto Que uno escribió otras cosas No, por supuesto Pero bueno Y las que vamos a escribir Y las que vendrán Y las que vendrán Trajo uno para cada panelista Trajo uno para cada panelista Me parece muy bien Uno para cada panelista Demostración de que no se vendió mucho Pero bueno No, no, no Anduvo bien No era necesario comprarnos Te vamos a tratar bien No, pero igual yo por las dudas Por las dudas Tomás siento... ¿Cómo están? Bien Bien, bien Bienvenido Bueno, nada Vamos a compartir esta nota que hicimos con Cacho juntos Que fue una charla La verdad Voy a decirlo antes Una charla divina Y creo que charlamos una hora antes y una hora después Sí, sí Fue más interesante lo que pasó atrás de las cámaras Yo de todas formas una cosa que notaba que reflexionaba con respecto a las notas Capaz que te diste cuenta y seguramente cuando lo vean se van a dar cuenta Cacho, las entrevistas Cacho, las entrevistas él piensa todo el rato en el público Entonces no está pensando tanto en contestarte en caer bien que es una cosa que los entrevistados medio que se... ¿Cómo hago para caer bien? Para no decir nada incorrecto por ejemplo los pantalones rotos yo lo he hablado diez veces no diga lo de los pantalones te van a caer después la moda y la gente va a pensar que es un tema de imagen y todo aparte él suele decir cosas súper interesantes con respecto a cuando hacen reflexionar con la televisión con respecto a la creatividad y eso y sin embargo él está muy pendiente de divertir a la gente entonces si le hace una pregunta muy trascendente él la banaliza él le contesta y él tiene reflexiones muy profundas pero a la hora de las entrevistas he notado eso que inclusive que no fue el caso de tu entrevista pero cuando otro entrevistado le saca un tema medio que es la pandemia por decirte una que... él dirá vamos a hablar de otra cosa no le gusta hablar de... él toma los momentos televisivos como un momento de espectáculo es algo que me parece que está bueno siempre muy bien tenemos tenemos una primera parte donde habla de muchísimas cosas de la televisión de su vida tenemos más de una fue bastante extensa pero una de las cosas que yo decía ahora antes de recibirte es que bueno son 85 años de vida y muchísimos años en la televisión y quedaron muchas cosas por contar claro yo no sé si lo hablaste eso con él sí muchísimo lo hablé yo creo que ninguno de los dos nos agarran para otro libro no pero en una buena te lo digo de hecho la idea del ciclo de radio un poco nació y que termina en un espectáculo que vamos a hacer en el Florencio con público un poco la idea era eso nosotros en un momento yo en un momento mi esposa casi me ve llorar frente a la máquina de escribir diciendo esto es imposible es el famoso libro que no se puede escribir porque era tremendamente extenso y aparte pasa una particularidad que es no solo la visión de Cacho de la vida de Cacho sino lo que pasó en cada uno de nosotros lo que pasó contigo lo que pasó con cada uno de las personas con las que se cruzó yo comentaba hoy yo laboralmente yo después seguí en contacto con él hasta hoy pero laboralmente fue un año y tengo mil historias para contar es que hay personas que te modifican a todos les habrá pasado hay personas que tienen la cualidad de que vos te la cruzás y te modifica te cambia algo el rumbo la forma de pensar con un consejo que a veces parece superficial o no o con algo muy profundo dio la casualidad de que Cacho de la Cruz era Cacho de la Cruz pero aparte de eso como tipo es ese tipo de personas que tiene como una sabiduría que da la calle entonces es una persona que modifica entonces claro si yo metía la perspectiva de todas las personas a las cuales le había cambiado la vida estamos hablando de medio Uruguay más o menos el otro día de hecho nos invitaron a un programa de esos colectivos donde hay mucha gente yo imaginaba a la gente en la casa diciendo con ustedes Cristina Morán Rubén Rada Cacho de la Cruz y la gente en la casa diciendo ¿quién? ¿quién será? pero es que el tipo le ha modificado la vida a mucha gente entonces a la hora de hacer un libro que contemplara todas las perspectivas esas o que juntara la enorme cantidad de anécdotas que nosotros mismos dijimos esta la vamos a dejar fuera inclusive algunas porque yo tengo un hijo chico y no quería aparecer en una zanja con un balazo en una pierna porque él tiene historias de la noche inclusive en Montevideo en esa época en una ciudad de puerto él trabajaba en whiskerías la gente iba toda la gente digo la gente poderosa iba ahí él era muy joven pero estaba ahí en primera línea viendo a los más poderosos de Uruguay transitando por esos lugares y tomando decisiones muchas veces en esos sitios entonces había cosas que dije bueno vamos a ver cómo lo contamos eso el gran desafío para mí del libro era hacer un libro un libro lleno de literatura que tuviera que fuera redondo que tuviera un comienzo y un final y que de cierta forma tuviera como personajes secundarios tuviera una línea argumental dentro del caos que era la vida de él que era muy caótica en algunos momentos entonces yo creo que por eso nació la idea del programa de radio dijimos vamos a hacer bloques temáticos por ejemplo mañana hacemos el show de mediodía nos ha pasado el miércoles pasado le digo fuiste hicimos cacho bochiche no contamos ni una sola anécdota de la que pensábamos contar que está en el libro porque se empezó a acordar de cosas que claro yo decía es que ni siquiera el programa de radio aunque son pocos es un ciclo de ocho programas va a poder abarcar cada uno de los capítulos o sea realmente es una vida inabarcable entonces yo no sé si correspondería a otro capaz que estaría bueno yo qué sé si un día sale un libro sobre Raba ahí hablar de todo lo que tiene que ver con cacho de la cruz o me entendés que empiecen a pasar eventos laterales que yo creo que que es quizá lo que corresponde más que otro libro sobre cacho que yo creo que lo central que él quería decir lo dijo en el libro lo dijo vamos a ver la primera parte primera parte de la charla que tuvimos con cacho de la cruz bueno cacho gracias por recibirnos no no este un placer teníamos pendiente esta charla de hace mucho tiempo habíamos tenido una ya por el 2011 2012 ¿te acordás? no me acuerdo cuando hacíamos pizza éramos dos nenes pero bueno dos meses que salió este libro dos meses ¿y? hace dos meses ¿y? y no vi un mango todavía ¿no viste? perdón no 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 ¿cómo no ha dicho un mango? no no era pro ayuda para la calle de la cruz pero no no ¿qué pasó después del libro? ¿pasó algo? ¿en qué sentido? vos contás muchas cosas hablás de mucha gente no 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 lo que pasa es que con Joaquín combinamos en ponerle este nombre porque yo le digo yo todas las cosas que te voy a contar digo son recuerdos míos ajá y y conciencias mías también digo que la gente va a decir está mintiendo entonces bueno de antemano le pusiste todo esto todo esto todo esto es mentira le pusiste de antemano pero lógicamente porque se lo dije a él la televisión es mentira sí sí la televisión es es todo mentira forma parte es vista no leída seguro es todo mentira no no toda mentira no lo que están trabajando atrás trabaja en serio pero 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 es una una es una ficción vos estás de otra manera en la televisión y yo salía de otra manera en la televisión nos sacamos esto y sacamos la televisión de encima y somos otra cosa otra cosa que no tenemos nada que ver es otra cosa ahí está pues la televisión la televisión es adicta la televisión adicta vos te hiciste adicto a la televisión sí sí claro en algún momento de todos esos años que vos hiciste televisión este cuántas veces dijiste esto lo quiero largar todo esto no 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 cuando pensé eso lo dejé cuando pensé eso lo dejé era un adicto era un adicto no y me iba a matar porque capaz que ya no existía no pero porque porque trabajaba mucho pero está bien pero pero el producto que uno ve de afuera yo siempre lo digo y lo digo adelante tú yo no tengo ni vergüenza digo yo creo que vos podías estar en la televisión muchos años más de lo que pero sin embargo yo no lo sentí así y no lo siento así ya ya está de otra cosa ¿te estabas incómodo? no no incómodo no ya no pertenecía más yo o sea no 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 me sentía incómodo también pero ojo que te llegó el tiempo pero la televisión que vos hacías hoy por hoy este hay productos que este son perfectamente de la cruz si claro bueno si lógico pero pero hay que bueno fueron los comienzos de todo eso lo que pasa es que yo pensaba rápido y a todo eso le debía envío un mango a través entonces perdón bueno hablando de la plata los tiempos cambiaron ¿no? la época de oro de la televisión uruguaya en plata hablando en plata no no es esta no ya pasó no 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 ya pasó claro sí 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 claro pero ¿y por qué? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿se desvalorizó la televisión? y la competencia o sea había uno 10 para entre 5 ahora hay 10 entre 200 ¿entendés? no es que se desvalorizó ¿mirás televisión? soy adicto a la televisión ¿mirás? ¿canales de aire? 4, 10, 12 todo miro ¿mirás? yo me acuesto a las 4 de la mañana 3, 3 y media de la mañana y miraste hasta tarde y miro hasta tarde todo, todo, todo y todavía tenés ese bichito además le hablo a la televisión también bueno esto no lo haga porque bueno a mí me llamaste por teléfono bueno bueno soy así me encanta aparte me encanta yo siempre lo cuento me encanta aparte sos muy generoso y siempre lo digo este es un loco que un tipo que se deja prender o sea no, no, no yo lo no lo adopté yo lo tenía adentro viste y era mi modus vivendus también ¿no? ajá ¿vos sentís que había gente hubo gente que no te siguió el tren? no, no, no no sé si no me siguió el tren en un momento dado dijiste soy el único que está laburando acá pero trabajando en qué sentido cuando estabas en televisión que de repente dijiste no lo hago más no, no, no se hacía muchos programas también lo que pasa es que tal vez lo mío fue un cansancio corporal también no mental porque yo hacía metía la mano en todo la cuchara la metía en todo en el decorado en la pintura en el vestuario no, no era él pero yo decía no, esto no esto cambia esto ponelo así esto ponelo asado y agarraba el cerrucho agarraba el pincel y martillaba y dormía en el en el sillón que después había una entrevista entonces llegó un momento que dije bueno, ya está ya está después que vos decidiste dejar la televisión sí dejaste ¿no te llamaron de otro canal? sí, claro te tentaron sí, sí pero lo que pasa es que yo ya dije que no soy más para la televisión ya lo aclaraste claro ya lo aclaré o sea, acá no era un tema de que ofrezcan plata exactamente no, no, no no fue eso para nada no, para nada ¿te enoja ahora la televisión? claro porque hay cosas que si lo digo ahora me van a mucha gente me va a decir que bruto que veste que estúpido yo no puedo ver que una persona salga con los pantalones rotos en televisión porque es la moda entonces que viejo de este pero no puedo verlo como si los pantalones rotos no puede ser desgarradas las cosas así entonces no lo puedo ver no lo puedo ver esa época es otra época de la televisión en ese aspecto por eso mismo esto no te corresponde más pero vos consideras que la televisión más allá de la vestimenta la presencia este abrió puertas de repente dejó de ser tan exigente para el que trabaja en televisión o sea no estoy diciendo que ahora cualquiera trabaja en televisión pero este es más flexible antes antes no entraba cualquiera a un canal sí sí pero el que te califica es el que está admirando la televisión vos no sabés vos de repente un gran actor no tiene eso que le gusta a la gente vos contaste una vez que Pendota un gran actor para mí impresionante pero no le gustaba la televisión no 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 me dijo me voy pero vos estás loco le dijo ¿por qué te vas a ir? porque yo no nací para esto me dijo pero pará que es un oficio loco vos ya lo sabés vos ya estás acostumbrado vos sos un gran actor y no hubo manera de convencerlo no no me voy y ahí teníamos la primera parte primera parte de que hablamos fundamentalmente de la televisión Cacho está un buen tipo que hay una cosa que dice quizás después nos íbamos de la red una oportunidad como uno lo que te decía hoy para quedar bien y él mirá el proceso del libro les cuento esto la gente inclusive capaz que no lo sabe a un autor le pagan el 10% por la venta del libro o sea libros de Cacho 650 pesos por libros pagan 65 pesos o sea escribir un libro si alguien quiere escribir libros para vivir por ahí que sea odontólogo como no es no es como un negocio salvo que pase lo que pasa normalmente en Norteamérica los bestsellers algún libro en Argentina acá no es una forma de hacer dinero te pagan el 10% del libro cuando es una biografía normalmente se pacta entre el autor y el personaje al que haces la biografía se suele llegar a un acuerdo que yo cuando le dije le conté mira Cacho esto más o menos así te parece hacemos 5 y 5 teniendo en cuenta que del porcentaje la librería no va a ganar menos ni la distribuidora ni la editorial el que gana menos es el autor digo del 10% lo paga a mí yo te doy el 5% yo no quiero nada del libro yo no quiero yo no quiero nada yo quiero yo para mí el libro es una forma de devolverle a la gente todo lo que la gente me dio todas esas historias que yo acumulé que fueron gracias a la gente yo se la devuelvo entonces claro y él después dice yo no vi un peso el libro y lo hemos hablado aparte de 10 veces porque yo más de una vez se lo he planteado es como una broma recurrente inclusive también decía en un momento el tema del vestuario a él le marca mucho porque la gente tiene que entender que ellos salían de smoking claro y las mujeres de traje de noche era una época en que el concepto de la televisión era el concepto que venía de los americanos de la estrella de Hollywood lo inalcanzable que vos te vestís de una forma o estás arriba de un pedestal sos el que reparte los premios entonces es un concepto de televisión que bueno fue cambiando porque la televisión va cambiando porque las plataformas van cambiando también ya la televisión no es la reina de la casa antes entrabas a una casa y estaba la televisión ahí en el comedor y todo así alrededor ahora tenemos la televisión metida en un bolsillo entonces como que ha cambiado hablamos mucho bueno hablamos también de los hijos vamos a ver una segunda parte de la nota con Cancha Cancha hace poco decidiste mudarte si y ahora estás en un lugar es un hotel un hotel es un hotel es una casa de apartamento nada más que son individuales con todo el servicio de confitería de atención más lo clínico lo médico también todo porque resulta que ahora te voy a contar por qué estoy yo viví en un apartamento que era muy grande tú lo conociste era muy grande entonces una y media de la mañana en marzo febrero fines de febrero de este año una y media de la mañana Santiago se fue con los amigos porque la edad por favor y dije y ahora si me pasa algo a mí acá estoy solo entonces llamé a las entidades de medicina me hice socio pagando otro dinero para tener más servicio porque lo pude hacer otros no lo tienen ese servicio pero lo pude hacer entonces aprovechando eso llamo por teléfono y le digo mire si en esto pues yo soy el socio tal y tal y tal y tal y tal y pagué tal y tal y tal ¿cuánto tardan si me tienen que venir de urgencia? bueno mire señor dice lo que pasa es que hay las inscripciones y hay mucha gente y que calculo como mínimo una hora y media ah muy bien ya me morí dos veces le dije y le colgué y llamé a los Estados Unidos donde está mi hija la mayor Daniela le dije vení por favor rápido a solucionarme un problema que tengo de rarrete y en una semana fui y me fui ahí ¿y ahí conseguiste ese lugar? ese lugar estoy espléndido no bien espléndidamente bien además siempre hay gente si necesitas algo lo tenés a los quieres venir mañana a almorzar te invito a almorzar porque el restaurante tiene todo todo jacuzzi un piso todo de gimnasia todo último modelo antes tenía que hacer el asado yo vos sabías perfectamente bien venían todos a comer gratis Maxi por lo general Maxi no agarpaba nunca escucha exactamente ese Maxi Braus te salió tan hasta el haber nacido me debe no te iba a hablar de tus hijos tenés a Rodrigo que hizo una carrera bárbara en el canal es el canal es prácticamente ¿no? el dueño prende y apaga la lupa Daniela que está bárbara Daniela está muy bien ahora está en zona américa ah bien porque cuando cada vez que viene para acá tiene un puesto en zona américa no sé qué es de los Estados Unidos no sé qué es que viene a ser acá y no agarpa nada Maxi es exitoso Maxi no se sabe dónde está o sea dónde está pero siempre te dice dónde está eso me pasó el año pasado le llamo por teléfono hola Maxi ¿cómo andás? bien hace un fresquete acá me dice ¿dónde estás? en Marruecos me dice ¿cómo? si es en Granada estoy filmando una película ah está bien bueno muchas gracias y el más chiquitito ahora está en Alemania ¿en Alemania? ¿qué músico? un musicazo pero no músico musicazo 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 reconocido en el país que donde se respeta la música por excelencia Alemania ¿no? ahí estaba contando orgullosísimo de sus hijos sí son divinos y ahora ahora fuera del aire hablábamos mucho de Santiago que es el más chico y él me contaba muy orgulloso que este bueno va a ser concertista quiere ser director impresionante como toca es bestial el otro día me mandó un video desde Alemania tocando un piano y es una locura toca aparte piezas de Liszt y cosas así y aparte no es un encanto un loco con un corazón todo todo Maxi Divino también se ha portado súper bien en el transcurso del libro pero Santiago aparte cuando nos pasó te conté la cosa rara de que yo trabajaba en Universal le hacía un programa en la mañana Tierra de Nadie y el operador era para mí en ese momento Santiago el operador entonces cuando al otro año empezó el libro al segundo día que voy a lo de Cacho Santiago y era Santiago de la Cruz yo nunca le había preguntado el apellido claro sí, sí, sí muy fuerte él le dedica un capítulo muy importante estábamos viéndolo recién Alejandro Trota no hablamos de él en la nota pero él era una dupla impresionante sí, sí, sí Trota aparte un caso curioso también porque Trota también era argentino lo habían llevado a los comienzos del canal por hacer armar las tandas publicitarias era como gerente de publicidad era un tipo tan carismático yo me he dado cuenta y me he dado cuenta de cosas en el libro muy curiosas de primero Tota evidentemente un talento extraordinario un conductor de esos magistrales Cacho la admiración que tienen por Trota era y eran el complemento ideal el que le levantaba los centros para que el otro cabeceara un tipo muy generoso para eso a mí una cosa que me había pasado como espectador imagínate años 80 en el cerro me había chocado mucho cuando se muere Trota arranca después el show de mediodía el castillo de suerte y Cacho no hace mención alguna a la muerte de Trota y todo el mundo los espectadores me acuerdo que inclusive viste que en redes y buscás alguna gente como que reclamaba ese episodio yo me he dado cuenta hablando ahora con Cacho para el proceso del libro de que lo hacía porque era y eso es una cosa que yo me identificaba bastante con él también hay gente que nos duelen tanto las cosas que como que las esquivamos a él le duele tanto él hace de cuenta que Trota está vivo le cuesta muchísimo asimilar la muerte de su amigo entonces es una forma curiosa de reaccionar pero yo creo que define muy bien a Cacho también a veces uno puede tildar a una persona de algo que no es como en ese caso Cacho es una persona extremadamente sensible y me lo dijo Santiago también Cacho es un tipo que si te mete en su círculo estás en su círculo que tiene como una pequeña coraza pero es de protección porque se ve que es un tipo que seguramente lo han traicionado mucho y por eso ha tenido como esa coraza porque es un tipo extremadamente sensible y en eso de Trota por ejemplo lo demuestra mucho me dijo una vez que para que Cacho te diga esas cosas es difícil que lo extraña lo extraña mucho hasta el día de hoy es lo que tienen estas grandes figuras porque a ver el otro día charlábamos de Omar por ejemplo y una de las cosas que se decía de Omar que tomaba y Omar no tomaba alcohol leías o escuchabas algún comentario se vino con unos vinos de más y Omar no tomaba alcohol por ejemplo y con Cacho pasan pasa mucho con Cacho que lo hablamos que hablé tanto fuera de la nota con la nota que no sé si va a salir pero hablamos de todo de la droga de todo hablamos y son cosas que te adjudican a veces Cacho lo operaron un día le dijeron bueno 15 días de baja y al otro día estaba parado frente a la cámara dijo no que 15 días yo tengo que hacer el programa y salió y una vez en el castillo de la suerte le dio culebrilla estaba con culebrilla y se iba se iba a rascar al decorado así en los cortes porque aparte con la transpiración y el traje y todo y uno a veces claro no sabe que una persona que estuvo 40 años en televisión hubo días donde bueno se separó se volvió a casar tuvo hijos se le murió el papá y vos lo veías siempre ahí trabajando y suponiéndole la felicidad que tenés que mostrar cuando se prende esa luz roja tenemos ahora la relación habla de su papá y habla de la noche así que ponga la la gorio por favor veníamos subiendo la escalera quiero contarle a todos veníamos subiendo la escalera le digo Cacho cada vez que de verdad cada vez que te veo estás más joven sí más o menos me doy un poco la rodilla y se puso a hacer ejercicio que con doldán dijimos si hacemos eso nosotros nos caemos de trompa no 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 pero lo que pasa es que de estar parado la rodilla bueno te va a pasar a vos también se juntan los huesos después no tengo otro tipo de dolor pero es eso y yo hago todos los días gimnasia y exageré en donde estoy viviendo porque como hay todo servicio para hacer todo tipo de gimnasia en un aparato muy importante yo empecé a hacer gimnasia y me embromé me embromé porque exageré la cosa y me hice una especie de gince más grande que gince hay que solucionarlo ahora el ajo el ajo todas las mañanas es un diente no falta todas las mañanas es un diente desde que tengo uso de razón desde que tengo uso de razón toda la mañana es un diente de ajo mi papá me lo dijo en ayunas en ayunas es un diente un diente con agua te lo manda para adentro ¿era bravo tu viejo? era bravo no, no, no nunca me castigó me habló me cansaba de hablar pero ahora lo recuerdo que cada cosa que me decía valió importantísima fue la cosa me dio me firmó para trabajar en Buenos Aires cuando yo tenía 14 años 15 años no me acuerdo bien o 16 años el permiso de menor para trabajar en cabaret en cualquier lado de eso pero yo a la hora que llegaba a mi casa se prendía la luz y venía mi papá y prendía el gas ponía una sarténcita un churrasquito todo me paraba sentate vos no vamos a hablar me decía ¿qué hiciste? y estoy teniendo conversación está bien listo hasta el otro día y me dijo frases que tendrían que importar también a todos los que son papá o van a ser papás el que de noche te saluda al otro día no te conoce me dijo ojo sobre todo en ese ambiente a mi me quedó grabado en la cabeza la noche es oscura ¿y vos cómo te llevaste con la noche? no se ve nada ¿cómo te llevaste con la noche? perfectamente bien perfectamente perfectamente la noche es tentadora pero hay que hay que yo tenía acá un cuchillo de mi viejo que me hablaba seguro me contaba todo mira existía la droga pero había cánones decían muchos años muchos años cuando vos explotaste ¿no? y tuviste años y años de éxito no teníamos twitter no teníamos nada no teníamos nada de eso pero vos generaste me acuerdo que un día dijeron que vos tenías sida sí salió en el diario en el diario de la mañana salió y estabas en puntalete con conjuntivitis exactamente ¿cómo te llevaste con los chimentos con los rumores? no le daba yo tengo una canción que dice los rumores son temores de gente que no tiene valores yo tuve sida era vejaba con los niños como era abusador de niños y todas esas cosas clarito ese día aparte lo llamó por teléfono un amigo que estaba en un cumpleaños y dice ¿para qué te voy a pasar con alguien? y dice sí, ¿usted quién es? soy una enfermera de clínica y así aquí estoy cuidando a Cacho de la Cruz que tiene pero Cacho de la Cruz soy yo estaba en un cumpleaños la mujer dice ¿usted cómo va a decir eso? estaba en un cumpleaños diciendo una locura y salió en el diario en el diario decía aparte sí, proxeneta un montón de cosas después salió un desmentido chiquito a las dos semanas a las dos semanas sí pero después con el tema del sida yo recuerdo que creo que fue el diario El País que todavía me acuerdo de la foto era Cacho la foto un primer plano de la cara bajándose unos lentes de sol mostrando los ojos que teníamos claro me acuerdo clarito de ese diario no me olvido más pero se hablaba mucho bueno a ver una de las cosas 10 años antes de la muerte de Berugo ponele cuando Berugo te acordás que empezamos a recibir alguna noticia de que andaba ahí estaba mal yo escuché a una persona que había estado en el velorio de Berugo Dios claro ¿cómo estuviste en el velorio? yo estaba en el velorio Berugo murió y Berugo estaba vivo y vivió 10 años más es una cosa yo creo que las redes lo que habían hecho es potenciar esa mezquindad latente que teníamos con respecto al papá hay dos historias preciosas que a mí me gusta mucho el papá de Cacho construyó una televisión fue el primero que construyó una televisión a mí desde el punto de vista literario me parecía mágico el tipo estaba construyendo un aparato del cual el hijo va a ser el rey en otro país me parecía como que súper llamativo y otra que me gusta pila que habla muy bien de Cacho por eso Cacho nunca la cuenta el padre intentó comprar la casa donde vivían en varias ocasiones y cada vez que le iba a comprar como le pasa a muchos inmigrantes el dueño de la casa le subía el precio un poquito para que él lo pudiera y lo tenía alquilado siempre y Cacho consiguió a través de un amigo del canal y hizo un préstamo de mucha plata y fue con el padre y un abogado y cuando le hizo esa estrategia le dijo está, lo compramos y sacó la plata y se la pudo comprar y el hecho ese gesto de él comprando la casa del padre a mí me parece que esas cosas son súper conmovedoras en la vida de la gente antes de ver la próxima parte que habla de cuantas anécdotas hablamos de anécdotas en el no sé si te lo comento a vos pero en el libro aprovecha también en algunas no muchos capítulos pero en algún capítulo también aprovecha para aclarar cosas sí, claro que está bueno ¿no? sí, sí, sí él aclara por ejemplo rumores que hubo con Pelucita sí, claro lo de Pelucita por ejemplo es mágico porque él y lo de Fermín también es curioso lo de Pelucita de hecho lo hizo en el programa el otro día él cuando lo habla de Pelucita habla maravillas de Pelucita y tiene que ver con lo que te decía al principio de esquivar el olor a nosotros nos agarró el libro en varias etapas por ejemplo la muerte de Guarnerio un día que yo estaba en la casa de él cuando me avisaron y luego se reafectó ahí o por ejemplo cuando pasó lo de Pelucita que es la entrevista donde dijo que eso que Cacho no sé qué la vida de él y eso y Cacho no lo podía entender y hasta el día de hoy y de hecho medio que lo tiene borrado el otro día hablamos de Cacho y hablamos de Pelucita y él dice para mí que Pelucita era un trabajador extraordinario el mejor la mejor persona que trabajó conmigo no sé qué o sea sigue él obvia mucho el episodio del cual Pelucita que capaz que todos tenemos un mal día capaz que ni siquiera o capaz que sí lo siente porque con Fermín por ejemplo pasa que Fermín en una entrevista que yo también le mostré cuenta como que la salida de Cacho y no fue como él hubiera esperado no sé qué y Cacho la cuenta y lo cuentan lo mismo pero es como dos perspectivas diferentes Fermín dice conseguí un trabajo y Cacho dice ah qué suerte vas a por qué por qué le decía eso porque para Cacho todo esto es mentira Cacho piensa que si vos tenés un trabajo fuera de la televisión es una buena noticia no podés no podés no podés aferrarte un trabajo en los medios porque sabe que es pan para hoy hombre para mañana y Cacho dignifica mucho el trabajo de la gente es un tipo que admira mucho a la gente que se dedica por eso habla siempre de los camarógrafos de la gente de utilería los maquilladores los limpiaderos los que limpian la calle los que cuidan los policías todos los que son profesiones por fuera de esto que para él es una ficción que puede desaparecer de la noche a la mañana entonces cuando alguien va y le dice yo además de trabajar en televisión soy jardinero y dice que bueno anda por ahí está buenísimo ser jardinero tiene como la visión contraria a la que tenemos todo el resto que nos parece que trabajar en televisión es lo mejor que le puede pasar en la vida antes de ver la próxima parte algo que también acompañó a Cacho durante muchísimos años y está acá el hombre que lo acompañó el 0-924-24 claro algo contigo ¿cómo? ¿un juego? pero Cacho muchos años tuvo el juego en el show de mediodía no solo creo que no son las ruedas tenía otros juegos también llamá porque hoy está acumulado hay 60.000 pesos que es lo mínimo que te vas a llevar 60.000 si no salen los 400.000 pesos quedaron 40 de hacer más 20 de hoy que es lo mínimo son 60.000 además es martes y es el mejor día el mejor día para participar porque es el que tenés más chances martes, miércoles, jueves viernes hasta el lunes inclusive donde hay 800.000 pesos ahí está el querido que estaban mirando la imagen es el querido ultratón el otro día hablé con el que lo tiene en la casa cuando nosotros hicimos con los muchachos Cacho Bochinche creo que a la liguilla logramos que nos prestaran el auténtico original pero el original pero vos no sabés cómo había que cuidar y la persona que lo tiene lo cuida pero estaba encima de él todo el tiempo al lado de él en el teatro verano de verdad lo digo la custodia tenía sí, sí tenía una custodia se lo pedimos el otro día dice yo a Cacho le presto lo que me pida menos mi cuerpo dice en el 85 años que es un chapista fantástico fue el que lo construyó una idea de Cacho fue el que construyó a Ultratón y lo tiene en la casa bueno, él fue al teatro verano esa noche como un guardia civil no se movió y al lado Ultratón una cosa de las cosas fantásticas yo se lo conté a Cacho en su momento que me pasaban ese año era la maravillosa más que nada en la práctica hacíamos Cacho Bochinche las canciones las canciones creo que usan al libro eso las 5 mil y pico personas que estaban en el teatro verano lo cantaban todo y cuando salió Ultratón hacía mucho que no escuchaba un griterio tan grande sí, sí, sí hacía mucho tiempo sí, qué impresionante yo estaba en la platea era impresionante se caía abajo el teatro verano se caía abajo y nos parábamos nos parábamos a cantar con él y las canciones tienen algo ¿sabes? porque mi hijo Felipe tenía 2 años y le cantaba Somos los Bochincheros y él la sabe y la escuchó dos veces preparando el libro y eso pero tienen algo las canciones son súper pegadizas Cacho es de esos conductores también que tienen como mucho gusto por lo popular se da cuenta cuando algo va a funcionar o no con mucho tiene mucho paladar que yo creo que lo da la calle también eso la noche la noche vemos la próxima parte de la charla con Cacho la televisión como la concebían los Sheik yo no quiero poner en desmedro a nadie pero te voy a poner una dos puedo robarte unos minutos más yo te estoy robando una 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 dentro del canal y me dice hay una señora que se está esperando del teléfono que lo llames urgentemente porque se va a hacer una denuncia a la asociación protectora de animales una señora que protestaba porque yo le hacía pasar vergüenza al chancho no en el castillo en el castillo usted es una mala persona le hace pasar vergüenza al chancho ¿cómo vergüenza al chancho? sí pobre animalito usted no tiene por qué hacer eso todo y se lo comenté al ingeniero le hice un chiquero que yo quería dormir ahí le hice un chiquero impresionante además era un chiquero por una semana porque se regalaba seguro sí un chiquero si vienen de nuevo a inspeccionar aquí tienen que ver ¿qué es? ¿Ester la telefonista? sí yo me acuerdo ¿eh? yo me acuerdo bueno ¿qué hiciste? no me dice anda el ingeniero te llama voy para arriba ¿qué pasa? ¿por qué sacaste esa corbata? ¿por qué te pusiste esa corbata? porque está bien la corbata no no sacaste esa corbata ¿pero por qué? no pega con el decorado dijo a la madonna no pega con el decorado y fui a vestuario y le decían hay una corbata así que la vayan a buscar dijo ¿y qué color? en celeste pero no muy oscuro estaba en eso la segunda empieza un programa que se llamaba Cipinopo de acuerdo iba los miércoles a las nueve de la noche ese miércoles a las ocho de la noche se hacía un ensayo pero con público invitado y todo y baja y él se baja y dice perdón me levanté muy de golpe ¿el ingeniero? esto no va ¿cómo no va? ¿cómo que no va? no, no va pero ¿cómo no puede? no va porque está mal está mal puesta la cámara está mal armado el decorado y la gente que está acá que venga mañana dice así tristamente y no fue y levantó el programa con toda la publicidad los diarios la publicidad todo y lo acomodó como él decía y se queda a todo el mundo ella también la animadora yo todo todo el mundo hasta que él diga bueno es así esta cámara va acá esta cámara acá eran cuatro cámaras cada cámara tenía un lente seguro no, cuatro lentes cada cámara tenía cuatro lentes ahora tenés un lente solo vos estás hablando de las cuatro lentes yo no llegué a eso bueno ¿cómo será la injusticia que cuando viene este tipo de modelos las cámaras se tiraron y yo encuentro una cámara tirada no tirada estaban en en el galpón y ¿qué van a hacer en esta cámara? no sé la van a tirar yo me la llevé a mi casa y me la llevé y ahora está de nuevo en el canal la recuperaron y dice donación cacho de acroleo pongan así porque esto la iban a tirar es un estudio con tu nombre el estudio con tu nombre ¿se pasa al canal? ¿te pasa al canal? no no, no me daría mucha nostalgia el otro día fui el otro día fui ¿a qué se fue? ah le dije me sentí como si alguien me estuviera apretando dice no, no, no ah, mirá porque fue mi vida eso fue mi vida no es para neglorearme ni para nada las cosas que nos pasan que te pasan a vos y que ustedes no saben son increíbles ¿sabes lo que es? hacer el castillo de la suerte con la culebrilla ¿con la culebrilla? con la culebrilla y terminaba en el corte y yo iba y me refregaba con las patadas paredes y cuando hola ¿vos sabés lo que es eso? el negro pinela ¿te acordás? el negro pinela atrás mío sí, sí, sí yo me acuerdo mi abuelo curaba y me curó eso y eso fui al médico fui a todo ¿te gusta la radio? sí pero es como hablar a a comprender al cuite me parece a mí y además los muchachos están cumpliendo con un servicio pero falta y la televisión esa me falta hay que correr de un lado para que uno para que una cara y una arqueja no tengo otra cosa bueno Cacho tenemos un asado pendiente sí, sí pagarnos nomás con la no, no ah, ¿cómo era? ahora invito yo invito yo ahora invito yo qué lindo te mando un saludo grande Cacho siempre estoy un buen rato charlando las Armadas Colombo en el Cerro la vuelta de mi casa era lo que son las vueltas de la vida ¿no? las curanderas de la vuelta de la calle Bogotá y Charcas ¿puedo te leer? ¿de la grabas? sí, sí famosas en el Cerro te iba a comentar un par de cosas con respecto a lo la radio primer día de radio se transmite por YouTube y él no puede dice se transmite también tiene cámaras y eso me dice tenés que sentarte allá porque si no la cámara afuera y no sé qué cosa nos cambiamos de lugar acomodó las cámaras es más fuerte el tipo que nació dentro de un canal nació dentro de un canal y también cuando fuimos a visitar cuando fuimos a una entrevista en Canal 12 era curioso verlo primero como lo adora la gente del canal todo se encontró con Kesman un montón de gente que evidentemente marcó una época ahí y a mí una cosa que siempre desde el punto de vista literario perdón Cacho que cuente capaz un poco de intimidad esto pero él fue a donde era su oficina y ahora es una oficina de otra cosa con otra gente y era raro ver asomarse un montón de muchachos jóvenes que lo miraron y me doy cuenta que como que les costó claro porque viernes de noche que hacíamos ahí darse cuenta de quien era y era raro ver ese momento donde hay toda una generación porque claro a Cacho él lo cuenta le empieza a pasar eso viene un padre con un hijo chiquito y dice mirá Cacho y el neno mirá y ver eso ese lugar donde era su casa donde prácticamente vivía cómo se transforma en un lugar extraño ahí te das cuenta de lo sabio de la decisión de él de hacer otra cosa porque yo no creo que sea bueno de hecho ahora está en la radio no se fue está en la radio y después seguramente haga otras cosas seguramente esté la oportunidad de hacer teatro él como que hizo una pausa pero me parece que tiene muchas cosas para dar artísticamente él siguió tocando música él se juntaba tengo entendido que hasta por lo menos antes de la pandemia se juntaba con sus amigos a tocar una vez por semana si lo llamás ahora y no te atiendes porque está ensayando el trombón seguro está tocando trombón además pinta y pinta bárbaro él tiene una pulsión artística y creativa que eso no se detiene ni cambia me parece en cierta forma yo en el libro a mí me gusta mucho la última parte del libro la parte justamente donde empieza a haber por ejemplo conflicto con productores en el hecho de que te plantean un programa mirá tengo esta idea este super programa y él ese programa lo hice hace 20 años y él se lo dice ese programa yo lo hice hace 20 años y el productor medio que lo mira como dice nada que está diciendo ¿no? cómo empieza a pasar eso que yo creo que una de las reflexiones que yo me planteé que dejar al libro era qué nos pasa como sociedad con los adultos mayores cómo tomamos yo tuve la suerte de trabajar mucho en África yo iba a trabajar en África como odontólogo y una de las cosas que más me llamaba la atención es cómo trataban a los ancianos donde un anciano es una biblioteca un anciano es la persona a la cual le vas a consultar para cualquier movimiento que quieras hacer yo en un momento iba a hacer odontología entonces quería sacar una foto en el campamento Saharaui a una señora mayor que estaba ahí con la boca no sé qué y una nenita así chiquita me paró y me dijo no, no, no hay que pedirle permiso hay que explicarle para qué vas a tomar los clavos yo con mi horrible occidentalidad sí, ¿no? daba por horrible y la nenita dándome una lección de cómo se trataba a un adulto mayor que es una fuente de sabiduría me parece que nosotros en eso tenemos un gran debe y yo creo que el libro de Cacho muestra mucho eso al final de cómo por ahí hay que pararse frente a una figura popular como es Cacho pero no frente a todas las personas que transitan y que han acumulado vida durante años y tienen muchas cosas para contar y tiene una contracara si vos sabés que cuando sos viejo te van a venir a consultar tus hijos tus nietos vos te preparás para eso te exigís si vos sabés que vas a ser descartable te preparás para ser descartado me parece que ahí hay un planteo que está bueno que nos hagamos como sociedad tenemos que reverlo Joaquín, gracias déjame decir una cosa un minuto siempre digo le voy a decir una cosa a Luis que la tengo guardado hace mucho tiempo que tiene que ver con la influencia de los demás yo tenía veintipocos años en el cerro con mis amigos teníamos no muchos momentos de alegría pero había un momento que era extraordinariamente alegre que era el carnaval cuando se armaba a la vuelta de mi casa yo vivía en Suecia el multicolor del cerro en el multicolor del cerro en el multicolor del cerro hubo unos años en que absolutamente todos los días iban los ábamos o los ábamos o Caribe con K de hecho a veces iban juntos es verdad y eran años donde vos Luis eras como la figura Flavia Dick Trace y estamos hablando de esos años y eso nos hizo muy feliz eso y después inclusive cuando yo entré a la facultad hacía un grupo de teatro una de las cosas que hacía era los personajes que hacía Luis en carnaval los copiaba el tipo era un creativo los copiaba porque sabía que funcionaban que eran barboles y yo empecé a hacer cosas de teatro copiando a los ábamos entonces me parece que está bueno reivindicar todo lo que diste al carnaval y que ojalá vuelvas y si no volvés ya tenés una historia hermosa ahí y muchas gracias gracias a vos que lindo gracias a vos que lindo recuerdo me acuerdo de Liber y Coco de Liber y Coco los Pancho del Liber los que armaban el escenario hacíamos concursos podían a Caribe Conká y a los ábamos inclusive mezclados vos cantaste con Caribe Conká mil veces Caribe Conká explotado y los ábamos en esos años que se llevaban todos los premios de hecho inventamos premios al mejor yo me llevé individualmente del multicolor del cerro más de uno todos los que podíamos inventar no pero inventamos premios a Félix Castro le dimos uno el mejor que aparecía por el costado el tema era devolverle a los AMS lo que los AMS nos daban a nosotros un poco ese era ese escenario maravilloso siempre bueno los que salimos en Carnaval salieron en esa época nunca siempre estaba lleno siempre absolutamente agotado todo y de los mejores audios claro y había una cosa mágica que donde estaba el multicolor era la feria del barrio los domingos entonces los sábados a las 3 de la mañana como se iban los sábados se desarmaba el escenario se hacía la feria y el otro día al domingo a las 3 de la tarde se armaba de vuelta el escenario era como que florecía ahí no te vayas porque me está diciendo la producción que tiene mensajes hay un montón justamente dicen en el multicolor del cerro vendían bingo lo tenía un amigo mío Níber Fernández y con respecto a Cacho dicen que genio Cacho yo jugué cuando era niña en Cacho Botinche y ahora le canto a mis hijas canciones de él y esto lo dice Laura que bien que bien acá dice buenas tardes maravilloso Cacho llevé a mis hijos a verlo acá en Minas y se agradan a la hora que estaban en televisión solo decirles gracias por hacer feliz a tantos niños y me incluyo como mamá y hay otro mensaje que dice se debería poder hacer algo para que nuestros nietos conozcan esta historia tan bella Cacho de la Cruz un adelantado fui vecina de Cacho mi papá frecuentaba el club El Faro eran amigos como recuerdo esos años de mi adolescencia en esa zona Parque Rodo Trabajé con Cacho muchos años y fui parte de uno de los programas de juegos estudiantiles el cual ayudó a muchos centros a mejorar sus instalaciones de Cacho solo decir que es una persona generosa muy trabajadora y exigente para su bien alegre y un maestro muchas anécdotas he compartido con él la tele era otra cosa fue, es y será el señor televisión al igual que la señora Cristina Morán dice este mensaje por acá y uno que dice hola que gusto ver a Cacho en esa nota es una gran persona hay algún medio para enviarle un mensaje gracias Nicole si claro dice yo le paso el mensaje que me pidan de hecho nos pasa que cuando está el programa de radio que reciben muchos mensajes yo le muestro le muestro los comentarios cuando él aparece en televisión y eso y le digo va mirá que bueno los comentarios que dijeron ah si es que se sorprende de que pasen estas cosas y de que ahora haya esta devolución tan rápida es increíble mucha gente copadísima con la nota muchos halagos para la nota y también dicen ¿cuántos bebés dejaron el chupete gracias a Cacho y la luz? claro que sí y el otro día algo lindo también en el programa mandó un mensaje participó Laura que estuvo buenísima la intervención de Laura fue espectacular en el programa hablando de Cacho Bochinche hablando un poco de Cacho y eso en el mañana está Daniela Parota también Nelson Burgos y Cristina Cristina Morán nos mandó un mensaje que está espectacular y verlo a los dos interactuar es una fiesta debe ser lindo eso claro que dicen Cacho de la Cruz icono de nuestra niñez ¿quién no lo quiere? y otra que dice una persona íntegra con muchísimos valores no te voy a leer un mensaje voy a recordar que estuve en Cacho Bochinche como buen integrante del equipo de Babi Football pero lo que más recuerdo ¿sabés qué es? un espectáculo que hizo en el teatro de verano de bote a bote y le regalaban un cassette con las canciones de Cacho Bochinche incluía la famosa de Constanza lo tengo acá yo era un niño y me acuerdo fue disco de oro y en la casa tiene también tiene un récord Guinness porque él estaba en Operación Jaja Operación Jaja la polémica en el bar todo eso él participó y tiene un récord Guinness tiene como 6 millones de espectadores Telematch era el programa ese de adolescentes Telematch que también pasa algo curioso Telematch pasa una cosa curiosa que es muy televisiva aparte en Telematch había un juego un avión después dijeron no vamos a hacer un Hulk entonces era un Hulk que gente adentro caminaba después dijeron vamos a hacer un dinosaurio un dinosaurio que era tan grande que tuvieron que romper la puerta a lo hacer del Sporting tuvieron que romper la puerta porque no podía entrar de grande que era y hay una reflexión de Cacho que dice me contó Tono esto el queridísimo Tono que dice cuando Cacho estaba mirando él decía y después de esto qué no vamos a poder seguir haciendo este programa porque después de esto que es muy la televisión eso también el futbolito humano claro el vale todo te acordás que era con una bola sí esa era esa era bárbaro se pegaban acá por razo muy divertido bien por favor qué programa más hermoso dicen por acá y otro gracias por traernos una etapa de vida tan hermosa muy bien bueno agradecimiento otra vez Joaquín mañana van a esperar ¿cuántos miércoles queda? ¿cuánto queda octubre? todo octubre todo octubre queda todos los miércoles de octubre y el sábado 29 de octubre a las 5 de la tarde estamos en el centro cultural Florencio Sánchez que entra gratis con invitación porque hay localidades limitadas y vamos a hacer el programa con público como a él le gusta que ya veo que después vamos a tener que hacer varios porque nos ha pasado un poco eso vamos a estar ahí así que a disfrutar son temáticos tenemos el show de mediodía vamos a hacer uno sobre la noche vamos a hacer uno sobre su etapa en Argentina su experiencia en Argentina que ha hecho una cosa te iba a contar de Argentina que está muy buena a mí me encanta el puntero de la serie de Argentina de Chávez y entonces una vez le puse esto tenés que mirarlo porque está buenísimo vimos el capítulo 1 que bueno aparte me decía mirar las contraescenas y en la mitad de eso que está buenísimo y dice yo te voy a decir una cosa está buenísimo pero yo no lo voy a mirar esto ah no digo porque a mí el puntero no sé si se acuerdan pero muestra una Argentina muy cruda dice a mí me duele mucho Argentina Villa Cantería me duele mucho Argentina esto no lo voy a mirar una realidad cruda pero es un poco lo que te decía de cómo hay personas que esquivan el dolor pero no por superficial sino justamente por contar por sensibles tiene tanta sensibilidad claro no toleran claro ahora que hablás de operación jajá vas hablando te vas acordando de cosas que lo marcábamos cuando hicimos la a Cacho en carnaval esa escena estaba él se va de operación jajá de polémica no va porque se pelea con Gerardo claro porque Gerardo le decía le pedía a Cacho que entrara y le decía che gordo metete con el gordo a Porcel la orden era metete con el gordo metete con el gordo y Cacho no quería y Cacho no es el problema claro cómo te vas a meter una persona está enferma a la tercera vez que se lo dijo Cacho le dijo bueno andala y se fue quedó en la silla vacía así nomás wow gracias Joaquín a ustedes muchas gracias un aplauso bravo ¿cómo están? y ahora para contar